Una noche más. El día de mi nacimiento era una noche más. Los dolores de mis padres duraron 22 años. Entre la secuela de los relamentos y el mismo cáliz en la área de mis padres instituyeron mi nombre, que por lo demás es eternamente leve, eternamente frágil, eternamente maltratado. ¿Quieres saber cuál es mi nombre? En los años de mi infancia debía correr por los valles, nadar por los ríos y vivir andando por los mares. Mi sonrisa debía ser la bandera que se da el volar en las mañanas. Fue en aquellos años donde para mi mal gusto quisiera que fueran votados. Aún por aquellas mujeres conocidas por todos, una que se llamaba Francia y la otra que se llamaba España. ¡Ay, qué infancia más terrible! Donde mis padres eran oligarcas, quisieran acabar conmigo. Pero mi amor me impulsaba esta infancia tan difícil, caudillístico, fuérrima. No te la agradezco a ti, Váez, ni tampoco a ti, Santana. ¿Quieres saber cuál es mi nombre? En los años de mi adolescencia conocí los ideales de mi amiga la democracia, aunque no resultaron ser tan eficaces como yo esperaba. Fueron más de 30 años a una constante violación para lo que fui creado. En tirano se creía ser mi dueño, en tirano se creía ser mi esclavo. Y mis rayos, y mis calles empapadas de sangre. Mis hijos, llorando sin consuelo, llorando lágrimas de sangre. Aún recuerdo aquel noviembre del 60. ¡Ay, qué noviembre! Donde mis hijas, mis mariposas volaron. El tirano había derramado mucha sangre. Su proceder era la lujuria. Su camino era el desenfreno. Y su pasical era el dolor. Pero su fin, el fin de todos los tiranos. Porque en mayo del 61, adiós señor tirano. ¿Quiénes saben ustedes cuál es mi nombre? En esos años, no me había librado bien de una dictadura colosal. Cuando ya, señora Norteamérica, me quería conquistar. Abril del 65, cuánto te añoro, Francisco Alberto Camaño. Tu revolución se recordará siempre. Tus constituyentes serán más que héroes. ¡Qué poco duraste, hijo mío! ¡Cómo tan poco duran los hijos buenos! ¡Cómo tanto duran los hijos malos! Sin duda serás el personaje de aquella época. Porque en abril del 65, para señora Norteamérica, la revolución comienza. Después de esos años, mis calles, mis calles, mis calles se encontraban empapadas de sangre. Y mis hijos, mis hijos, mis hijos muertos llorando sin consuelo. Ahora veo un escenario de desviado, que se apropia de mis sentidos, que se abueña de mi alma. Es que tengo un grupo de hijos perversos, que su moneda es la corrupción. Donde la constitución no es un conjunto de leyes, sino un papel que todos pisotean. Donde nuestro oro ya no es un tesoro, sino un recurso. Donde los discursos son el pilar del engaño. Donde a los santos le llamamos propano, y a los propanos le llamamos santo. Quizás esta presentación no esté llena de color, como ustedes lo esperaban. Quizás no sea tan bonita. Pero a mí no me importa. Mientras yo pueda defender los ideales del honor. Si ustedes quieren saber. Si ustedes me dan su ayuda. Me levantaré. Pero si ustedes no me brindan su ayuda. Seguiré el camino hacia la destrucción. Son ustedes los que quieren saber cuál es mi nombre. Mi nombre es el país, la República Dominicana. Mi nombre es el país, la República Dominicana. Amén. Malegt. Si ustedes mi там. ¡Aplausos!